A la alba, te marchaste a la alba, llenaste mi cuerpo con el fuego de tu amor y te fuiste Y a la alba, y a la alba, y a la alba, a la alba, tú te marchaste a la alba Y un sueño de amor entre tú y yo terminaría Guardar el secreto que tú conmigo compartías Te marchaste a la alba, te marchaste a la alba Sueño de amor, sueño de amor, sueño de amor Hay de amor y sangre, no sé por qué me buscan la muerte Amor amiga, hay amor amante Sueño de amor, sueño de amor, sueño de amor Hay de amor y sangre, no sé por qué me buscan la muerte Amor amiga, hay amor amante Hay amor, que es pa' mí la vida si no puedo darte amor Que de ti deseo de tus besos el calor Sueño de amor, sueño de amor, sueño de amor Hay de amor y sangre, no sé por qué me buscan la muerte Amor amiga, hay amor amante Sueño de amor, sueño de amor, sueño de amor Sueño de amor, sueño de amor Ay de amor, sueño de amor, sueño de amor No sé por qué me buscan la muerte Amor amiga, hay amor amante Amor amiga, amor amante